¡Súbale! ¡Hay lugares! ¿Para dónde van? Pues vamos a la diversión, a las risas, a la buena onda y a los mejores programas de comedia en México. ¿En serio? ¡Vámonos! ¡Este es el juego! ¡Súbale! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbete al autobús del buen humor y olvídate de tus problemas! ¡Distrito Comedia es tu canal!